Camioneta se le atravesó a un motociclista en la avenida Pedro Antonio de los Santos en Ciudad Valles. Por ello, fue auxiliado por la Cruz Roja y trasladado a un hospital. El percance vial ocurrió alrededor de las nueve y media de la mañana y arribaron paramédicos de la Cruz Roja y agentes preventivos para tomar conocimiento. La conductora de una camioneta Nissan NP300 transitaba por la calle Fernando Domínguez y al incorporarse a la avenida Pedro Antonio de los Santos, se cruzó al paso un motociclista, quien por el choque cayó sobre la carpeta asfáltica. El lesionado fue identificado como Jonathan Rodríguez, quien presentó golpes de abrasiones en brazos y piernas, por lo que fue necesario su traslado a un hospital. La conductora presuntamente responsable fue retenida por los oficiales de tránsito municipal junto con su unidad mientras se determina su situación para reparar el daño. Con imágenes de Sergio Compeano, información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios.